El esfuerzo, que vean la fuerza de nuestros candidatos, que van adelante en las encuestas, que son las mejores opciones opositoras y que se unan en un acuerdo digno por el bien del Estado y por el bien del municipio para cambiar y cambiar para bien y cambiar para siempre al Estado y al municipio de Chihuahua. Adelante con Acción Nacional, que significa adelante con las y con todos los chihuahuenses. Adelante amigos y hasta la victoria por supuesto. Gracias. ¡Fuerza el aplauso para Felipe Calderón!